Música Vamos a abrir nuestras Biblias hermanos En Génesis capítulo 9 Génesis capítulo 9 Hemos hablado mucho acerca de este tema Quisiera que usted se pudiera estar pausando en su mente Meditando o bien si usted quiere de esta manera Reflexionando en lo que vamos a estar citando Y vamos a estar explicando Génesis capítulo 6 Versículo 9 Al versículo número 13 Del 9 al 13 Puestos de pie hermanos y hermanas Puestos de pie vamos a A leer De una manera alternada Esta porción de la palabra de Dios Del 9 al versículo 13 Del 9 al 13 Estas son las generaciones de Noé Noé Varón justo Era perfecto En sus generaciones Con Dios Camino Noé Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos He aquí que yo los destruiré Con la tierra Vamos a orar Padre celestial Gracias por esta tarde Ahora pedimos bendiga a todas las clases Y también le pido que bendiga la predicación De su palabra Úseme Ayúdeme a hacer una bendición Y salve a cualquier persona Que está aquí con nosotros Que no tenga Seguridad De salvación En Cristo Jesús Amén Pueden hermanos Tomar Su lugar En esta Tarde quiero hablarles A cada uno de ustedes hermanos Y especialmente A los hombres En esta Reunión Mi tema hermanos Es acerca De el hombre Que salvó A su familia En la Generación De Noé Como en Cada generación Hay hombres En esta Última generación Que nos ha tocado vivir Hay hombres Millones Y millones De millones De hombres En los tiempos De Noé Habría Cientos Y cientos De miles De hombres Pero que interesante Y a la vez Que triste De que de tantos Cientos De miles De hombres Uno solo Nada más Logró Salvar A toda Su familia Nada más Uno Dice la Biblia Que la Tierra Se echó a perder En los tiempos Eran Eran solamente Malos De tal manera Que Dios Tomó La decisión De destruir Completamente Toda la Tierra Con toda La humanidad Todos Los animales Pero un hombre Hermanos Frenó A Dios A que Todos Fueran Destruidos Y ese Hombre Fue Noé En este Tiempo En que Estamos Viviendo Ya Ha comenzado Desde hace Años Atrás Ha comenzado A vivirse Como los Tiempos De Noé El mundo Está Corrompido Desde los Más Altos Mandos Hasta la Gente Más Sencilla En la Sociedad El mundo Está Ahora Cruzando Por el Tiempo Más Violento De la Historia La Inmoralidad La Encontramos En Todas Partes Y quizás Pudiéramos Los Predicadores Atrevernos A decir Que Nuestra Generación Está Peor En los Tiempos De Noé Mire Lo que Dice La Palabra De Dios En Lucas 17 Versículo 26 Lo que Dice El Señor Jesús De Los Tiempos Venideros Hace Dos mil Años Dice Dice Palabra De Dios Como En Los Días De Noé Así También Será En Los Días Del Hijo Del Hombre Comían Bebían Se Casaban Y Se Daban En Casamiento Hasta Hasta El Día En Que Entró Noé En El Arca Y Vino El Dulubio Y Los Destruyó A Todos Más Más De Dos mil Años Jesús Dijo Esto Y Ahora Estamos Viendo Nuestra Sociedad En Todas Partes Del Mundo Que Está Cada Día Más Corrompida Lo Que Les Interesa Es La Fiesta Comer Y Beber Y Casarse La Construcción La Violencia La Desnudez El Homosexualismo El Lesbianismo Estamos Viviéndolo Ya Hermanos Ya Lo Estamos Viviendo Vamos A ver En Esta Tarde Cuáles Cosas O Más Bien Que Cosas Había En La Vida De Noé Que Hizo Que Su Familia Se Salvase Número Uno Hermanos Algo Que Todos Tenemos Que Hacer Si Quiere Salvar A Tu Familia De La Corrupción De Este Mundo Primer Lugar Noé Tomó La Decisión Hermanos De Separar A Su Familia De Ese Mundo Corrupto Y echado A Perder Noé Fue Un Hombre Con Una Visión Espiritual Moral Y Decente Noé Comenzó A Darse Cuenta Que La Sociedad En la Cual Él Vivía Cada Vez Se Estaba Echando Más A Perder Comenzó A Notar El Odio Que Había Entre La Gente Se Mataban Unos A Otros Comenzó A Darse Cuenta La Decadencia Moral En La Sociedad Y Hermanos Él Tomó La Decisión De Apartarse De Vivir De Una Manera Justa Y A A Dios Él Tomó Esa Decisión Con Su Familia Hermanos Hermanos Y Hermanas Que Están Aquí Si No Tomamos Decisiones Así Vamos Estar Llorando Amargamente Por Nuestra Familia Vamos Estar Sufriendo Y Vamos A Vivir En Un Inmenso Dolor Sentimental Cuando Veamos Que Nuestra Familia También Se Está Echando A Perder Igual Que Tantos Perdidos En Este Mundo Hermanos Pero Que Triste Y No Solamente Triste Sino Vergonzoso Vemos Como Pastores La Buena Intención De Los Niños De Las Niñas De Hacer La Voluntad De Dios De Aprender La Biblia De Cantarle Al Señor De Dar Sus Ofrenditas El Sueño De Ser Pastores Misioneros Maestros De Escuela Numenical Maestras Sugieres De Andar Con La Camisa Y La Corbata Y La Biblia Y Los Jóvenes Luchando Viniendo A la Iglesia Cayendo Levantándose Y Llegando Otra vez Para Ser Restaurados Y Hermanos Que Triste Dije Y Que Vergüenza Que Los Que Quien Los Orillan A Este Mundo Corrompido Son Los Tristes Padres Mundanos Sin Convicción Hermanos No Tienen Interés En Las Cosas Del Señor Hermanos Pareciera Que Están Ciegos Y No Pueden Ver No Estamos Ciegos Tenemos Vista No Solamente Vista Física Si Eres Cristiano Tienes Una Vista Espiritual Que Te Das Cuenta Como Están Las Cosas En El Mundo De Tal Manera Que No Desiaras Estar En Lugares Del Mundo No Desiaras Escuchar El Vocabulario De La Gente No Desiaras Ver A La Gente Borracha Y Marihuana Hermanos Por El Amor De Dios Vea Como Está El Mundo Usted Quiera Sus Hijos En Ese Mundo Un Padre Debe Tomar La Decisión De Decir No Mijo Este Mundo No Es Para Ti Ni Para Tus Hermanitos Ni Para Tu Mamá Ni Para Mí Yo Sé Que De Una Manera Fingida Y Engañosa Del Corazón Hay Padres Que Pueden Decir Pastor Yo No Voy A Las Albercas Públicas Yo No Voy Pastor A Los Antros Yo No Voy A Las Fiestas De Mi Familia Donde Toman Y Fuman Yo No Voy Al Centro De Montre Porque Es Pura Prostitución Yo No Voy A Los Estadios Porque Es Pura Maldición Y Borrachera Pero hermano Tienes Una Televisión Y Tienes Celulares Inteligentes Donde Ves Toda La Basura Que Hay Allá Fuera Es Más Te Puedo Garantizar Que Hay Más Basura En El Celular Que En Las Calles No Miró La Corrupción La Violencia La Inmoralidad Y Tomó Toda Su Casa Toda Su Familia Y Les Separo No Se A Donde Serían Que Tan Lejos Serían De La Sociedad Pero Hermanos No Noé Se Separó Y Separó A Su Familia Que Triste Lo Que La Biblia Nos Dice De Loth Mire Un Hombre Justo Temeroso De Dios Que Encontró Gracia Delante De Dios No Pero Él Hermanos Decidió Separarse Del Mundo Jalar A Su Familia Fuera Del Mundo Pero Tenemos A Un Loth Que Metió A Su Familia Al Mundo Y Todos Fueron Destruidos Que Eres Uno E O Eres Un Mundano Loth Eres De Aquellos Cristianos Que Que Te Te Pones Todavía A Contaminar A Otros Y Decir Esos Mensajes Son Una Exageración Estamos En el Mundo Tenemos Que Divertirnos Que Nuestros Hijos Conozcan El Mundo Para Para Que Se Decid El Pastor Es Extremista Legalista Hermano Lo Único Que Quiero Es Ayudarte Número dos Hermanos Noé Como Padre Y Como Líder De Su Familia Les Dio Un Buen Testimonio A Su Familia Impacto Tiene El Testimonio De Un Padre Para Su Propia Familia Hermanos Hay Excepciones Y quizás No puedo Generalizar Pero Cuando Hay un Buen Padre Que Da Buen Testimonio A Su Esposa Buen Testimonio A Sus Hijos Esa Clase De Padres En La Iglesia Tiene Buen Matrimonio Tiene Buenos Hijos Porque Ha Dado Buen Testimonio Primeramente A Su Familia Tu Crees Hermano Que Es Un Buen Testimonio Que No Vengas A Iglesia Que Venga Tu Esposa Y Vengan Tus Niños Tu Crees Que Es Buen Testimonio Que Estás Pegado Al Cris Televisor Mientras Que Tu Familia Quiere Leer La Biblia Tu Crees Que Es Buen Testimonio Que Estás Escuchando Canciones Mundanas Mientras Que Tu Familia Escucha Coritos Tu Estás Dañando A Tu Propia Familia Hermanos Han Habido Padres Que Se Han Atrevido A Levantar La Voz Decir Ay Es Que Una Familia Desanimó A Mi Hijo Ay Es Que El Pastor De Jóvenes Es El Compable Que Mi Hijo No Venga A Iglesia Ay Es Que El Pastor Dijo Algo Que No Tenía Que Haber Dicho Y Mi Hijo Se Sintió Por Eso No 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 Hermanos Los Hijos No Vienen A La Iglesia Por La Hipocresía Y La Mundanalidad De Sus Padres Esa 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 Buen Testimonio Hermanos Piense En Esto Cuando Dios Le Dijo A Lod Lod Saca Todo Lo Que Tienes Porque Esta Ciudad Va A Ser Destruida Lod Date Prisa Lod Saca Tu Esposa A Tus Hijos A Tus Yernos A Tus Hijas Todo Lo Que Tengas Lod Sal Rápido De Esta Ciudad Porque Va A Ser Destruida Y Fíjese Bien Hermano Lod Fue Hablarle A Sus Yernos Ey Yernos Dios Me Ha Dicho Que Viene Una Destrucción Fuego Ya Sufre Caerá Del Cielo Y Esta Ciudad Será Destruida Salgan Conmigo Vámonos Y Que Hicieron Los Yernos Pensaron Que Lod Les Estaba Jugando Una Broma No Le Creyeron Hermanos No Le Creyeron Cuantos Padres Son Tan Cabezones Y Tan Sinvergüenzas Están Con La Caguana En La Sala Y Le Están Diciendo A Su Hijo Hijo Ya Vinieron Los Hermanos Yo Quiero Que Vayas A La Iglesia Ese Es Un Buen Lugar Para Ti Para Que Cuando Est Grande No Se Borracho Como Tu Padre Que 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 Consejo Hermanos Con La Caguama En La Mano Los Yernos Hermanos No Le Creyeron A Lod Por Mundano Porque Tenía Mal Testimonio Pero Que Diferente Cuando Noé Va Con Su Esposa Y Sus Hijos Y Sus Nueras Y Les Dice Dios Va Traer Un Diluvio Va Destruir Todo Lo Que Hay Aquí Venga Sen Apóyenme Vamos A hacer Un Arca Hermanos Las Nueras Las Nueras Si Le Creyeron Que Importante Un Testimonio Delante De Sus Hijos Mi Hijo David Me Escribió Un Mensaje En El Whatsapp No Se Si Mi Esposa Lo Tiene Conservado Me Gustaría Que Lo Conservara Para Un Día Pasárselos Aquí A Todos Ustedes Mensaje De Impacto Todo Lo Que Él Dijo Acerca De Su Papá Y Una De Las Cosas Que Dijo David Porque Fui A Predicar Y Estuvo En Todas Iglesias Donde Prediqué Me Dijo Papá Quiero Decirte Que Cuando Te Escucho Predicar Todos Tus Mensajes Es Más Son Los Mensajes Que Más Me Conmueven Y Más Me Hacen Llorar Y Me Hacen Tomar Decisiones Gracias Por Tu Predicación Papá Hermano Que Cuando Das Devocional A Tus Hijos Se Te Duermen Joven Estudiante El Día Que Se Predicador Mi Pregunta Es Tus Hijos Y Tus Hijas Y Tus Nueras Y Tus Y Y Los Pondrán Atención Y Creerán Lo Que Estás Predicando Lo Van A Creer Con Todo Su Corazón Si Tienes Un Buen Testimonio Delante De Ellos Alón No Le Cayeron En Lo Dijo La Verdad La Ciudad Iba Ser Destruida Por Fuego Y Azufre No Le Cayeron Y Hermanos Aló Si Le Cayeron Las Nueras Por Su Buen Testimonio Esta Semana Quizás Varios Ustedes Lo Vieron Un Meteorito Que Cayó Del Cielo Se Vio Hermanos Fum Cruzar Toda La Ciudad De Monterrey Y Sabe Que Pasó Hermanos Cayó En Ciudad Victoria Y Donde Cayó Prendió En Fuego Todos Los Matorrales A Su Alrededor Los Hizo Cenizas Ese Meteorito Para Aquellos Incrédulos Que Digan No Camas Que Cayó Fuego Del Cielo Y Ahora Están Las Cenizas En Las Ciudades De Sodoma Que Han Encontrado Hermano Así Fue Así Como Ese Meteorito Cayeron Miles Y Miles En Sodoma Y La Consumieron En Fuego Y Ahora Son Cenizas Cayó Uno Que Le Cuesta A Dios Mandar Un Millón Y Destruir Todo Monterrey Pero Pero Hermanos Antes De Que Dios Traiga Un Castigo Antes De Que Dios Traiga Un Juicio Dios Nos Habla Porque Nos Ama No Quiere Nuestra Muerte Quiere Que Vivamos Noé Separó A su Familia Del Mundo Hermanos Noé Dio Buen Testimonio A su Familia Me Gusto Lo Que Un Hermano Que Está Aquí Con Nosotros Ahorita Sentado Me Dijo Pastor Mire Quiero Pedirle Un Consejo Acerca De Mis Hijos Yo Quiero Que Aprendan Música Y Quiero Esto Y Quiero Lo Otro Para Ellos Pero También Yo Sé Que A veces Batallamos En Algunas Áreas Y Yo Le Dije Hermano Mira Sus Hijos Y Yo Le Dije Hermanos Y Que Bueno A pesar De Que Yo Soy Pastor Que Bueno Que Me Lo Haya Dicho Yo Dije Hermano Compre Una Pantalla Sin Televisión Sin Internet Sin Nada Y Comprese Un Aparito Y Pongale Caricaturas De Hace 50 Años Ponga Películas Cristianas Documentales Y Pásesela Con Sus Hijos Yo Tengo Una En Casa Así Y Él Me Dijo Pastor Yo Saque Mi Televisión Y Decidí Nunca Volver La Meter Excelente Excelente Si Tú Puedes Ir Más Allá Que Tu Propio Pastor Ve Más Allá Ve Más Allá Y Yo Lo He Dicho Varias Veces Hermano Cómprale Una Pantallita Y Si Usted Dice No Ni Una Pantallita Gloria Señor Es Mucho Mejor Todavía Es Mucho Mejor Pero Yo 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 Le Garantizo Que Aquí Hay Muchos Padres De Familia Que Sus Hijos Actualmente Están Viendo Montón De Basura En La Televisión Yo La Dejé De Ver Hace Quizás Unos Veinticinco Años Dejé La Televisión Y Ya Era Mala No Sé Ahora Cómo Está La Televisión No Tengo Idea Cómo Está La Televisión O Yo No Sé Si Existe Todavía Porque Ahora Es Puro Celular Hermanos Ahora Otra Cosa Que Hizo No De Hermanos Es 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 Imposible Salvar A La Familia Sin Caminar Con Dios No Fue Un Hombre Que Agradó A Dios Y No Fue Un Hombre Al Igual Que No No Hermanos Camino Con Dios Es Es Imposible Tener Un Buen Matrimonio Es Imposible Tener Buenos Hijos Si No Caminamos Hermanos Y Hermanas Con Dios Tenemos Que Orar Todos Los Días A Nuestro Dios Tenemos Que Aprender Cada Día Más De Nuestro Dios Tenemos Hermanos Que Conocer Más A Nuestro Dios Y Caminar Más Cercas De Nuestro Dios Todos Los Días Alguien Puede Tomarlo A Mal Pastor Kevin Wynn Estuvo Predicando En Monte Brón Llegó Manejando De La Ciudad De México Y Si Va Regresar Manejando La Ciudad De México Y Un Misionero Se Acercó Hijo Pastor Kevin Yo Sé Que Usted Va A México Y Va De Salidas De Salida Yo También Tengo Una Vuelta A La Ciudad De México Y Usted Va Solo Quisiera Que Me Diera Un Ride Hermano Se Oye Muy Mal Y El Hijo No Puedes Venir Conmigo Yo Lo Hubiera Visto Muy Mal Como Pues Una Buena Camioneta Va Para México No Va Nadie Con Él Porque No Me Permite Que Vaya Con Él Le Hijo Mira Ten Para Tu Pasaje Aquí Está Agarra Un Octobus Para Que Vaya A México No Te Puedo Llevar Porque Yo Acostumbro Todo El Camino La Carretera Yo Voy Hablando Con Dios Y No Quiero Interrupción Hermano Billy Sandy Era Ese Tipo De Persona En Todo Momento Dice La Biografía Hablaba Con Su Dios Caminaba Y Hablaba Con Su Dios Dicen Dicen Que Hubo Personas Que Pensaban Que Estaba Loco Billy Sandy Porque Lo Encontraban Solo Platicando En Las Calles O Los Caminos Pero Él Decía Yo Estoy Hablando Con Mi Dios Como Un Hombre Puede Salvar A Su Familia Del Vicio De La Inmoralidad De La Muerte Del Infierno Si No Camina Con Dios Que Dulce Es Hablar Con Dios Hermanos Que Dulce Que Bueno Las Reuniones De Oración Que Bueno Las Cadenas De Oración Que Bueno Que Hermano Haya Veladas De Oración Y Que Multitudes De Personas Oremos A Dios Juntos Pero No Hay Cosa Más Hermosa Que Tú Solo Te Encuentres Con Dios Tú Solo Y Así Era Hermanos Este Hombre Llamado Noé Y Una Cosa Muy Importante Hermanos Noé Y Escúchame Bien Todos Que Están Aquí Hermanos Y Hermanas Noé Noé Le Le Creyó A Dios Y Sabe Que Hermanos Hoy Tenemos A Mucha Gente En Nuestras Iglesias Que No Le Creen A Dios Si Están Aquí Hermanos Miren Dios Dice La Paga Del Pecado Es La Muerte Y El Apóstol Juan Dijo Hay Pecado De Muerte Del Cu Yo Digo Que No Oren Por Los Hermanos Que Andan En Pecado De Muerte Y A Viene Un Pastor Aquí A La Iglesia O Su propio Pastor Le Dice Si Sigues En Ese Pecado Déjame Decirte Que Dios Te Va A Matar Y Aquí Hay Hermanos En Esta Tarde Que Andan En Pecado De Muerte Y No Le Creen A Dios Que La Pagan El Pecado Es La Muerte No lo Creen Hebreos Once Seis Y Siete Mire Lo Que Dice Hermanos Hebreos Once Seis Y Siete Pero Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque Es Necesario Que El Que Se Acerca A Dios Crea Que Le Hay Y Que Es Galador De Los Que Le Buscan Por La Fe No Es Cuando Fue Advertido Por Dios Acerca De Cosas Que Aún No Se Veían Con Temor Preparó El Arca En Que Su Casa Se Salvase Y Por Esa Fe Condenó Al Mundo Y Fue Hecho Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe Hermanos Este Padre De Familia Le Creyó A Dios Que Importante Hermanos Es Creerle A Dios Hay Hay Dos Cosas Que Quiero Declararles Ahorita Con Relación A Esto La Primera Es Que Yo Escucho Mucho De Cristianos Carismáticos Y Bautistas También Y De Gente Católica También Decir Dios Todo lo Puede Hacer Dios Hace Milagros La Última Palabra La Tiene Dios No El Doctor Dios Puede Hacer Caminar A Tu Niño Dios Puede Quitarte El Cáncer Dios Puede Traer A Tu Esposo Ten Fe Confía En Dios Dios Todo Lo Puede Hacer Hablando Hermanos Acerca De Milagros Beneficiosos Para Nosotros Y Es De Lo Que Nosotros Hablamos De Esa Clase De Milagros Quizás La Mayor Hablamos De Un Milagro Beneficioso Que Dios Puede Hacerlo Pero Como Que No Se Cree Que Dios Nos Puede Castigar Y Destruir Ahí No Y Casi De Eso No Se Habla Casi De Eso No Has Escuchado Algún Buen Hermano Que Te Ama Decir Hermanito Por El Amor De Dios Andas Bien Torcido Dios Dios Te Va Matar Dios Te Va Castigar Dios Te Va A Hospital Dios Se Va A Llevar Un Hijo Dios Se Va A Llevar Una Hija Mira No Ese Tema No Se Toca Como Que Dios Hace Milagros Nada Más Buenos Pero Algo Extraordinario Que Nos Causa Destrucción Como Que Ahí No Hay Milagros Que Es Lo Que No Crey Yo A Dios Dios Le Dijo No Prepara Un Arca La Vas A Hacer De Esta Manera Así Así Y Dice La Palabra De Dios Hermanos Con Temor Preparo El Arca En Que Se Salvase Su Casa Con Temor Hermanos Con Temor Ahora De Donde Vino Ese Temor De Una Advertencia De Dios 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 Lo Advirtió No Voy A Destruir La Tierra Con Un Diluvio Hace Arca Y Con Temor Hermanos Preparo El Arca Para Que La Familia Se Salvara Esa Esa Clase De Hombres Nos Hace Falta Hermanos Que Le Creamos A Dios No He Creyó A Dios Por Lo Tanto Su Familia También Hermanos Le Creyo A No Noé Porque Noé Había Creído A Dios No Todos Pero Hay Muchos Jóvenes Decepcionados De Sus Propios Padres Y No Se Atreven A Decirlo Porque Les Va Como En Feria Pero Están Decepcionados Cómo Puedo Creer A Mi Madre Si Ha Perdido Hasta La Vergüenza Hecha Mentiras Delante De Mí Cómo Voy A Creer A Mi Padre Si Se Avienta El Cigarro Después De Cantan La Iglesia Si Hay Alguien Que Destruye Los Hijos Son Los Mismos Padres De Familia Hermanos Y Los Padres Dicen Pastor Ahí Le Encargo A Mi Hijo Ahí Le Encargo A Mi Hija Para Dele Un Consejo Porque Anda Muy Mal Pues El Que Se De 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 Primero Es Usted Mire Hermano En Primera De Pedro Tres Veinte Lo Que Dice La Biblia Hermanos Primera De Pedro Tres Veinte Ya Está Ahí Hermanos Los Que En Otro Tiempo Desobedecieron Cuando Una Vez Esperaba La Paciencia De Dios En Los Días De Noé Mientras Se Preparaba El Arca En La Cual Pocas Personas Es Decir Ocho Fueron Salvas Por Agua Ocho Se Salvaron Hermanos Quienes Fueron Noé Su Esposa Sus Tres Hijos Y Sus Tres Nueras Se Salvó Toda Completa La Familia De Noé Todos Ese Es 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 El Potencial Que Un Líder De Familia Tiene Sobre Toda Su Familia Es La Influencia De Su Testimonio De Su Fe Pero Tristemente Y Con Vergüenza Lo Digo Hermanos No Hay Hombres Yo me pregunto Si Dios Hoy Decidiera Destruir Toda La Tierra Encontraría Dios A Noé Para Que Salvara Toda Su Familia Hermanos Realmente La Fórmula El Método Para Salvar A La Familia Completa De La Corrupción De La Perdición Del Vicio De La Inmoralidad Del Odio De Este Mundo La Clave Hermanos Y Hermanas Es El Padre De Familia Ahí Está La Clave El Papá Hermanos Y Mire Cómo El Diablo Pesca Los Varones Hermanos Sabe El Número Más Grande De Asistentes En Una Iglesia Son Niños Y Después Siguen Las Mujeres Después De Los Niños Y Después De Los Niños Siguen Los Jóvenes Y Al Último Lugar Los Hombres Ese Cuadro Lo Ves En Todas Las Iglesias Del Mundo Y El Hombre Tiene Una Filosofía Es Que La Iglesia Es Para Los Niños La Iglesia Es Para Las Mujeres La Iglesia Es Para Los Jóvenes Y Enfermos Y Ancianos Para Nosotros No Pues Déjame Decirte Que Los Verdaderos Hombres Están En La Iglesia No Están La Cantina No Están En El Estadio De Fútbol No Están En Las Fiestas No Están En La Esquina Con La Caguama Están En La Iglesia Escuchando La Palabra De Dios Con Su Familia Le Predique A un Hombre El Evangelio Hace Unos Seis Meses Recibió A Cristo Lo Encontré Antier Y Me Dijo Me Acuerdo De Usted Todavía Sigue En La Iglesia Le Digo Si Ya Abrimos Otra Vez Oh Que Bueno Empezamos A Platicar Me Hablo De Los Mormones De Los Católicos De Los Testigos Y Que De Los Mazones Que Uno De Mis Hijos Andan Con Los Mazones Y Empezó A Decirme Y Es Un Hombre Hermanos Bien Grosero Bien Peleonero Bien Bravucón Y Estaba Diciendo Maestro Y Que 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 Y Que Lo Agarro Con Mi Mano Manos Yo Déjeme Decirle Algo De Todo Lo Que Me Está Diciendo La Cosa Más Difícil Para El Hombre Es Hacerse Cristiano Porque Los Verdaderos Hombres Son Los Que Se Hacen Cristianos Hacer Lo Malo Es Fácil Para Cualquiera Pero Hacerse De A De Veras Cristiano Cuesta Y Solamente Los Hombres De A De Veras Son Los Que Se Hacen Cristianos Así Como A Muchos No Les Gusta Hacer Un Esfuerzo En El Deporte Así A Muchos No Les Gusta Ser Cristianos Porque Es Difícil Ahora Difícil Para Quién Para Los Que Están Afuera No Para Los Que Estamos Adentro Porque Sabe Que El Que Está Afuera Dice Ah Es Que Pues Ya No Voy A Bailes Y Me Dicen Que No Voy A Tomar Ya No Voy A Fumar Ya No Voy A Adulterar Ya No Voy A Andar Usando Drogas Ni Tabaco Ni A Los Bailes Ni A Los Toros Ni A Las Can De Maldiciones Ni Maldiciones No Yo No Puedo Hacer Eso Para El Mundano Es Difícil Pero Ahora Para Nosotros Hermanos Wow Que Bendición Venir A La Iglesia Y Los Verdaderos Hombres Y Mujeres Y Jóvenes Y Niños Son Los Que Ya Se Deleitan Aquí Hermano Por Que No Decides En Esta Tarde Ser Un Hombre Como No Que Que Salvó A Toda Su Familia Completa No Quiero Jactarme Hermanos Si no Quiero Que Lo Veas Como Una Presunción Y Como Un Orgullo No Quiero Pero Tengo Familiares Muy Allegados A Mi Hermanos Los Tengo En Mi Corazón Muchos Muchos Ayer Soñé Con Uno De Ellos Un Primo Mío Dos Primos Soñé Ayer Dos Primos Muy Queridos Primos De Sangre Muchos De Ellos Son Cristianos Y Tienen A sus Familias Familiares Míos Si Mi Mente No Me Engaña En La Memoria Nadie Escúcheme Bien Nadie 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 Ha Logrado A Toda Su Familia Nadie Tendrán Uno En la Iglesia O Dos O Nada más Ellos Y Los Hijos No Vienen Y Gracias a Dios Hermanos Dios Me ha Permitido Lograr Todos Mis Hijos Todos Mis Hijos Y Sabe Hermanos Mis Hijos Al Igual Que Yo A veces Son Difíciles De Expresar Sus Sentimientos Y Cuando Lo Han Dicho Papá Gracias Por el Hombre Que Tú Eres Si Hay Una Cosa Que Ellos Saben De Mi Hermanos Que Soy Genuino Soy Genuino Y Hermano Tú Puedes Salvar Toda Tu Familia Aunque Algunos Estén Perdidos Tú Eres El Indicado El Que Dios Quiere Usar C Uno E Cierre Sus Ojos Vamos A orar Hermanos Padre Celestial Gracias Por Esta Hermosa Tarde Gracias Por Este Hermoso Culto Ahora Le Pedimos Como Siempre Que Salve A Cualquier Persona Que Está Aquí Que No Tenga Seguridad De Salvación Bendiga También La Invitación En Esta Tarde Toque Los Corazones De Mis Hermanos De Mis Hermanas Aunque Hablé Acerca De Los Hombres Hermanas Deben De Dar Buen Ejemplo A Sus Hijos Jóvenes Deben Dar Buen Testimonio A Sus Hermanitos Todos Todos Debemos De Hacerlo Bendiga Esta Invitación Por Favor Todos Orando Nadie Viendo Mientras Toca El Órgano Papá Mamá Si Dios Te habló Deja Tu Lugar No Des Mal Ejemplo A Tus Hijos De Corazón Duro Y Orgullo Ahora Si Usted Nos Visita En Esta Mañana En Esta Tarde Quiero Preguntarte ¿Está Segura De Que Su Alma Iría Al Cielo Con Dios Si Usted Nos Está Visitando Y No Tiene La Seguridad Ir Al Cielo Con Dios Y Quisiera En Esta Tarde Entregarse Al Señor Levánteme Su Manos Hay Alguien Así Que Diga Pastor Yo Quiero Entregarme En Esta Tarde A Cristo Ore Por Mi Pastor Por Favor Allá Arriba Habrá Alguien Que Nos Visita Aquí Abajo Dirá Pastor Ore Por Mi Pastor Yo Quiero Entregarme Hoy A Jesucristo Habrá Alguien Así Algún Caballero Alguna Dama Alguien Por Ahí No Le De Pena Nada Más Levánteme Su Mano Arriba Bájenme Su Mano Y Es Todo Lo Que Le Queremos Pedir Habrá Alguien Así Ya Hay Quienes Están Testificando Ya Están Hablando De La Palabra De Dios Habrá Alguien Más Alguien Más Hermanos Y Hermanas Si Tienes Alguien Ahí Cercas De Ti Que Sabes Que Es Nuevo Que Nos Está Visitando Toma Un Tiempo Háblale Háblale De La Palabra De Dios Gracias A Dios Hermanos Por Este Noé Si Dios No Hubiera Encontrado Noé Usted Y Yo No Estuviéramos Aquí Todos Los Seres Humanos Incluyéndolo A Él Y A Su Familia Hubiesen Sido Destruidos Y No Había Posibilidad De Que Estuviéramos Hoy Aquí Si Dios Tuviera Que Hacer Algo Semejante En Esta Generación Encontraría Entre Todos Nosotros Uno E Un Hombre Que Se Interesa Por Sacar A Su Familia Del Mundo Que Da Testimonio Principalmente A Su Esposa Y A Sus Hijos Y A Sus Nueras A Sus Yernos Un Hombre Que Caminó Con Dios Un Hombre Que Creyó Verdaderamente A Dios Un Hombre Que Involucró A Su Familia Hacer El Arca Y Aparte Un Predicador De De Mensaje De Arrepentimiento De Esperanza Padre Celestial Le damos Gracias En esta Tarde Por Hablarnos Ahora Llévenos Con Bien A Casa Y Tráiganos Con Bien Cuídenos Del Coronavirus A Todos Y Que Por La Tarde Podamos Estar Aquí Con Gozo Gracias En Cristo Jesús Amén 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 Amén